¡Suscríbete al canal! Que con él, con el coche, rodará en este circuito del Jarama y a ver cómo se mantiene ese ritmo prodigioso. Dos intrépidos también le acompañarán, Kike Estebaranz y Alfonso, los exfutbolistas, los deportistas, que eso sí, no sabemos si están o no en forma, lo vamos a saber enseguida, aquí, en la recta del Jarama. Ya asoman los dos campeones por el fondo del pitlane. En la bifurcación de frente, o sea, ¿no has pasado una valla que es gris con barrotes? Ya, ya, es que lo mío no es el circuito y las maratones, por ahí, por ahí. Saludad, antes de morir como se hacía en Roma, ¿eh? Mira, a veces esas habitudes te salutan. No, estoy duendo. Si hay que calentar, traernos el soplete. Traernos el soplete, sí. Pero esto es importante. Chema, yo te puedo hacer de liebre unos 30 metros, ¿te parece? Vale. ¿A ritmo de cuánto era? ¿Cuánto es lo de la bestia esta? 20 y medio. Con 20... Pues si corría una carrera en Escocia el otro día, ese ritmo. ¿20 y medio? O sea, corría el otro día en Edimburgo y era ese ritmo, ¿no? 10 kilómetros. Esa. Está de loco. No lo nuestro, no lo de ellos. Vale. Chema, al pasar la línea se pone a 20 con 5 y les pega la pasada a los que están caminando. Efectivamente, él continúa a 20 por hora hasta el final. Hasta que me sobrepase a mí que seré el último. Vale. Venga, perfecto. Pues se pone al ritmo que hizo Macao y lo va a superar. Pues se va a caer con eso. Posición 1, ok. Solo de verle. Madre mía. Chema, que si ves que sí eso y tal, luego ya sí eso. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Oh, oh. Si es que además va de puntillas, macho. Va sobrado. Va de puntillas. Buenas. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Va muy rápido, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué me estás contando? ¿Que tengo que hacer lo mismo que ha hecho Chema? ¿Para allá, para acá, para allá, para acá? No, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Escuchad. Tenemos que hacer como en los toros. Nos tenéis que dar unos capotazos más al bicho. ¿Listos? Ya. Venga, la leche. Vamos, que vamos ganando al coche. Ya. Oye, la petaca esta se me está llenando. Tira, tira, tira. Vale, por ahí. Vale, por ahí. No puede ser. No puede ser. Tira, tira. Tira. Así. Joder. ¿Así? Dos horas. ¿Dos horas? Nada más de que lo pegue. A por ellos. A por ellos. A ver si en los juegos le podemos dar caña. Oye, venga, otra cabrita para allá. Sí, vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. A la libre, a la libre, a la libre. ¡Vámonos! ¡A ritmo, ritmo! ¡Me hemos dejado atrás!